Hola sobrina, ¿cómo le va? Bien tío, ¿y usted? Bien, gracias a Dios, ahí, trabajando duro y honrado Qué bueno Oiga mi hijita, mire, le quería dar un regalito Ay, gracias tío, no se hubiera molestado No, no, está bien, está bien, mire, le traje unas pegatinas de los K-poppers Pero tío, estos no son K-poppers, aparte son chinos Si son, oiga, si esos son los originales, los de moda Estos no son cantantes, y los de moda son los BTS Si se oiga, si está en los BTS, los Tiri, los K, lo voy a notar por cual Tío Pero estos son los originales K-poppers Tío, este es del FIFA Este es el K, y este es el popper El popper es otra cosa Lo original, eh Mi mamá me está llamando Pero tu mamá no está Permiso Esto, chiquillos Cada día más exigente y más agradecido Les falta mucho por vivir Ay, me haciedre Y le traje ¡Adiós! 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 Ay, me ha fiebre. Ay, me ha fiebre.